Este es lo nuevo nuevo del poder musical del Perú Cuando vete de mal pago, acuérdate de mí Cuando vete de mal pago, acuérdate de mí Cuando te sientas un bebo en soledad, acuérdate de mí Cuando tus ojos te cansen de llorar, acuérdate de mí Cuando estés lejos, acuérdate de mí Música Cuando vete de mal pago, acuérdate de mí Cuando vete de mal pago, acuérdate de mí Si me dices que quieres regresar a mis brazos otra vez No voy a pedirte ninguna implicación Son cosas del ayer Hay momentos que pierdo la razón, solo en ti mi pensamiento Robar quisiera tu corazón, para no seguir llorando Hay momentos que pierdo la razón, solo en ti mi pensamiento Robar quisiera tu corazón, para no seguir sufriendo Así, seguimos recorriendo por nuestro Perú Música 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 Música